Ok, ok, a todos nuestros seguidores y señores de La Bogotá Oculta, les presentamos nuestro medio de transporte que tenemos para que puedan venir a disfrutar y gozar de esta gran experiencia que tenemos, de todo lo que son los miradores y toda la experiencia que tenemos con el chorro de Quevedo Místico Bar en Neocentro. Te esperamos, ven a gozar de esta experiencia. Aquí comienza el recorrido de La Bogotá Oculta, en Místico Bar. Somos el primer rooftop de San Victorino y nacimos con la idea de mostrarle a la gente que acá en el centro de Bogotá también pueden haber cosas bonitas, lugares llamativos donde pueden venir a turistear y a pasar un buen momento. Iniciamos desde el bar, tenemos todo el tema de licorería, gastronomía, vamos a tener pizza, vamos a tener un montón de cosas, entonces están todos invitados a que vengan y conozcan y a que inicien sobre todo y conozcan esa Bogotá que no siempre muestran esa Bogotá que está oculta. Entonces, bienvenidos. La Bogotá Oculta es un proyecto que nace de varios emprendedores del centro. Buscando para que los turistas y las personas de la misma ciudad que han estigmatizado por tantos años el sector del centro vean los secretos y vean las posibilidades de tener un sano esparcimiento en lugares que la mayoría desconocen. Les presento nuestra innovación que va a cambiar la idea de Bogotá, la cara de Bogotá. Es una forma de ver mejor el turismo. La Bogotá Oculta te espera. Te atreves a venir a vivir esta experiencia única en Bogotá. Bienvenidos. En este momento estamos en el barrio El Dorado. ¿Te atreves a visitarnos? Acá es un ambiente absolutamente familiar, cero consumo de drogas. Acá es una cosa muy bonita. Ahorita que venimos con un proyecto muy lindo que se llama La Bogotá Oculta. ¿De qué se trata La Bogotá Oculta? Son sitios que la gente no conoce, como el Mirador Blanco del Arco, que están escondidos, que están en el limbo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Mostrándoselo a la gente. Acá en Bogotá hay unos sitios espectaculares para visitar, pero están ocultos.